Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En este tutorial vamos a aprender paso a paso a cómo configurar, enviar y recibir dinero a través de tu Ledger Nano S y a cómo agregar otras criptomonedas a la aplicación de tu billetera. Comencemos. Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y recordemos que en una anterior criptoclase te comentaba que la importancia de tener una hardware wallet como esta radica fundamentalmente en que contrario al mercado tradicional, aquí lo más importante no eres tú, sino las llaves privadas de tus billeteras. Y este dispositivo es tal vez el modo más seguro para proteger dichas llaves. Por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito y se te pierde, te la roban o se te olvidan las contraseñas, siempre vas a poder ir al banco para reclamar una nueva o tienes modos fáciles para poder comprobar tu identidad. Pero lastimosamente el mercado cripto no funciona así. Aquí no importa quién eres tú o tu identidad, sino quién posee las llaves privadas. Así que si las pierdes, tu dinero también podría desaparecer. Por eso la importancia de tener este dispositivo para proteger tu capital, ya que aquí siempre van a permanecer tus llaves privadas guardadas y nunca van a ser transmitidas al internet para evitar ese riesgo de hackeo. En otras palabras, todas las transacciones que realices con este aparato van a ser por fuera de la red, fuera de línea, siempre manteniendo tus llaves guardadas y lo único que se va a transmitir al internet o las cadenas de bloques son las firmas autorizadas. Posteriormente te voy a explicar un poco más este concepto para un mejor entendimiento. Pero para avanzar en el tutorial, veamos qué contiene esta caja. Es decir, cuando tú recibes esta caja, este pedido, ¿qué es lo que hay? Obviamente lo primero que vas a ver es un dispositivo como este, es decir, una hardware wallet, que es muy similar, digamos, a una USB o un flash drive. También vas a recibir un cable para conectar el aparato a tu computadora, como puedes ver acá en pantalla, y también un papel muy similar a estos que ves acá, en el cual tú vas a notar un listado de 24 palabras claves, las cuales van a simplificar tus llaves privadas al momento de la configuración y son las que posteriormente vas a utilizar cuando desees ingresar a la billetera. Ojo, ten en cuenta que este papel que tú ves acá es muy importante porque en caso que se te pierda el dispositivo, este aparato, con estas palabras claves vas a poder recuperar tu billetera, es decir, la información que había ahí. Así que luego que anotes esas palabras claves en este papel, debes guardarlo en un sitio muy seguro. Entonces, lo primero que vas a hacer, digamos, el primer paso para la configuración de este aparato es conectarlo, obviamente, a tu computadora con el cable que viene en la caja y vas a ver, digamos, luego de esto, cómo la pantalla se va a encender y lo que vas a ver inmediatamente es, digamos, la pantalla encendida con un mensaje que dice, para comenzar la configuración, por favor presiona los dos botones al tiempo, así como lo ves acá en la foto. Posteriormente vas a ver las opciones configurar un nuevo aparato o restaurar tu información. Si es tu primera vez, obviamente debes seleccionar configurarlo como un nuevo aparato. Luego te va a pedir un pin para que grabes, digamos, esa información. La configuración básicamente es un código de ocho dígitos, así como tú lo ves acá en la pantalla. Y lo que vas a hacer es, digamos, esta clave, pues obviamente es muy importante porque te la va a estar pidiendo cada vez que quieras iniciar la sesión para probar este aparato, pues que obviamente es tuyo. La forma de grabar este código, es decir, este pin de ocho dígitos, es con los dos botones, como ves acá en la pantalla y vas seleccionando hacia arriba o hacia abajo, qué números deseas, digamos, cuál es la combinación que quieras. Entonces para grabar un dígito, lo que haces es oprimir al tiempo, digamos, los botones y con eso obviamente va quedando grabado y ya pasa al siguiente dígito para hacer lo mismo hasta que ya completes toda la combinación que deseas y que obviamente puedas recordar. Es muy importante que obviamente puedas recordar esta combinación, de lo contrario, pues no vas a poder iniciar sesión. Por eso te pide que luego nuevamente digites esa combinación de ocho dígitos para que obviamente quede todo verificado y posteriormente cuando lo utilices la puedas recordar y puedas ingresar nuevamente. El siguiente paso, como te comentaba, es la combinación única de estas 24 palabras. Es decir, en un listado, como te comentaba, en un papel muy similar a este, lo que vas a hacer es anotar cada palabra que va saliendo en el dispositivo mostrándote. Entonces como ves acá en la pantalla, por ejemplo, te sale palabra número uno. Entonces la palabra número uno acá fue tono. Luego te sale la siguiente palabra. Entonces en esta hoja, pues obviamente vas anotando cada una de esas palabras y les vas anotando y con el botón derecho, pues vas pasando a la siguiente, a la siguiente y así consecuentemente hasta que ya logres hacer todo el listado de las 24 palabras que te genera el dispositivo. Dos recomendaciones de seguridad muy importantes en este paso. Evita anotar este listado en tu computadora o tomarle fotos con tu celular o enviarte, digamos, esta lista, tu correo para guardarlo. Pues precisamente lo que se quiere con este aparato es que toda esta información personal nunca ingrese al computador o a la red de internet. Así que mantén siempre una copia física y no digital. Y número dos, también ten en cuenta que pues son palabras en inglés. Así que obviamente te recomiendo que las verifiques nuevamente. Todas las palabras, el orden y su ortografía. Y cuando ya termines este proceso y estés seguro que obviamente este listado está completo y muy bien escrito, vas a presionar con los dos botones, como ves acá, para darle continuar a esta opción. Es decir, aquí como ves, entonces ya cuando tienes todas las palabras, sencillamente le das y obviamente verificado, entonces le das con los dos botones, los presionas para que ya quede obviamente todo listo. Y con eso pues ya estamos listos para continuar al siguiente paso. Entonces, el dispositivo luego te va a pedir como que hagas una confirmación de efectivamente de las palabras. Es decir, entonces por ejemplo te va a preguntar, bueno, escríbeme la palabra 4 del listado o escríbeme la palabra 11, escríbeme la palabra 17 o 20 y así como para que verifiques ciertas palabras que tienes en el listado y en el orden en el que está para que obviamente ya haya una doble verificación también de parte del dispositivo. Entonces ya luego obviamente de esta verificación final ya estamos listos para configurar tu billetera en el computador. Así que como puedes darte cuenta, en realidad la configuración de este dispositivo es fácil, pero si todavía tienes ciertas dudas, te recomiendo o que repitas este tutorial o sencillamente te devuelvas a esos pasos que sientes todavía necesitas profundizar un poco. Pero en términos generales, estos son los pasos que necesitas llenar para la configuración de este dispositivo. Una vez llegues a este punto, estamos listos para ingresar a la página LedgerWallet.com y de esta manera descargar la extensión de Chrome para poder ver tu billetera en la pantalla de tu computadora. Así que vamos para allá. Muy bien, antes de comenzar a navegar, ten en cuenta dos recomendaciones. Número uno, que obviamente estés en la página oficial del dispositivo y también vas a ver este símbolo que garantiza que estás en una página oficial y segura para navegar. Y dos, recuerda siempre mantener el dispositivo conectado a tu computadora. De esta manera vas a garantizar que haya ese enlace entre el dispositivo y la extensión y cómo descargar esta extensión. Entonces vas a ver un banner superior como este y le vas a dar clic aquí a Apps. Luego vas a la parte inferior de tu pantalla y vas a ver tres opciones. La opción de la billetera de Bitcoin y criptomonedas, la de Ethereum y la de Ripple. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, obviamente escoges. Nosotros, para nuestros efectos, vamos a escoger la de Bitcoin. Le das nuevamente clic a obtener las aplicaciones y vas a ver tres versiones. La opción para Chrome como tal, la de Android y la de iOS. Por eso es que para efectos prácticos de esta instalación, recomiendo que lo hagas a través de Chrome, porque pues esta extensión está diseñada para este navegador. Entonces le das clic aquí a instalar, le das nuevamente clic a abrir como tal la aplicación y ahora vas a ver dos opciones, opción de Bitcoin y Bitcoin Cash. ¿Qué significa esto? Entonces, si tú estuviste utilizando Bitcoin antes del hard fork del 1 de agosto del 2017, tienes la opción de utilizar las dos cadenas de bloques. Pero si tienes Bitcoin después de esta fecha de agosto, lo que debes hacer es simplemente seleccionar la opción de Bitcoin, ya que pues no tienes monedas ganadas de este evento de hard fork. Es así de sencillo. Entonces, para efectos prácticos, le damos clic aquí a Bitcoin y luego vas a ver dos opciones adicionales. Número uno, la de Legacy, que es como la cadena de bloque original de Bitcoin. Y dos, es la de Segwit. Para los que todavía no están muy familiarizados con este concepto, con Segwit es un protocolo que permite que haya una reducción en el número de firmas por cada transacción de Bitcoin. Y esto lo que permite es que, obviamente, hayan transacciones más rápidas y a un menor costo. Entonces, pues, obviamente, para garantizar menos costos, le damos clic aquí a Segwit. Y ahora lo que vas a hacer es que, pues, obviamente, en este momento se conecta. Y ahora sí, ya ves como tal tu billetera. Entonces, vas a ver tanto la opción de cuentas, como la de enviar o recibir dinero. Y vas a ver una opción de settings. Recuerda que solo debes conectar este dispositivo a tu computadora cuando necesites enviar dinero. Ya que para recibir monedas, solo basta con dar tu dirección pública y de esta manera, pues, esa persona va a poder hacerte dicho depósito. Ahora, supongamos que vas a hacer un envío. Entonces, le das clic aquí a Send y vas a ver estas opciones. Obviamente, en la opción de Amount, vas a digitar la cantidad de Bitcoin, en este caso, que deseas enviar. Supongamos que vamos a enviar 0.05. Luego, vas a poner la dirección de destino, la dirección de tu amigo a donde tú vas a enviar dichas monedas. Luego, vas a escoger la cuenta. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo cuenta de Ripple o de Ethereum, entonces, tú puedes ahí también poner la cuenta que deseas. También puedes seleccionar las tarifas. Es decir, si es obviamente una confirmación más rápida, implica que vas a tener que pagar más dinero por dicha transacción. O si es más lenta la realización de dicha confirmación, pues, obviamente, vas a pagar menos dinero. Entonces, lo importante es que revises que efectivamente todos los fees y toda esta información esté realmente correcta. Y luego, le das clic a Send. Cuando le das clic a Send, entonces, vas a ver en tu dispositivo esta opción. Entonces, vas a ver que va a haber una opción que dice como confirmar efectivamente esta transacción. Y vas a ver la cantidad y la dirección a donde tú estás enviando dicho dinero. De esta manera, pues, obviamente, se está haciendo como una doble verificación. Desde la extensión y luego desde el dispositivo para que, obviamente, tú no cometas ningún error. Recuerda que lo único que sale finalmente de esta transacción al Internet y a las cadenas de bloques son las firmas autorizadas de tus transacciones, ya que las llaves privadas siempre van a permanecer en el dispositivo como una máxima medida de seguridad. Y como pasa regularmente con cualquier transacción de Bitcoin, debes esperar entre media hora o una hora, dependiendo, digamos, del tráfico, para que el envío se efectúe correctamente. Así que, ten, obviamente, paciencia y no te alarmes si se demora un poco, pues, porque es, digamos, lo normal este tiempo de duración por transacción. Entonces, una vez termines de utilizar la billetera, recuerda cerrar la sesión, cerrar las ventanas y desconectar todo tu aparato, ¿sí? Ahora, veamos cómo, digamos, se podría también hacer si tú deseas interactuar con otras criptomonedas, ¿sí? En tu billetera. Entonces, para hacer esto nuevamente, vamos nuevamente a la página de Ledger Wallet y vas aquí a la opción que dice Aplicaciones y en la parte inferior vas a seleccionar la opción que dice Ledger Manager. Entonces, vas aquí a Ledger Manager y le das nuevamente clic a Apps y, obviamente, seleccionamos la extensión de Chrome. Le das Instalar y le das Launch. Ahora, lo que vas a ver, entonces, es una billetera de Bitcoin que se está conectando, digamos, a la interfase y una vez ingresa, pues, vas a ver todas las opciones que tienes para descargar. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengas, pues, puedes seleccionar o instalar la extensión, por ejemplo, de Bitcoin Cash, de Dash, de Doge, en fin, la que tú, obviamente, necesites, pues, sencillamente le das clic. Tienes todas estas opciones disponibles y luego, pues, obviamente, tú puedes explorar un poco más. Entonces, supongamos que deseas, por ejemplo, descargar la de Litecoin. Entonces, le das clic acá a la flechita de abajo y, sencillamente, ahí comienza a ser la instalación. Entonces, una vez le das clic, pues, obviamente, va a comenzar la instalación de la aplicación y cuando termine esa moneda, pues, le vas a, digamos, a ver una nueva ventana en tu billetera de... Vas a ver una opción acá en tu dispositivo que te va a preguntar si efectivamente estás permitiendo hacer esta descarga. Es así de simple. Entonces, solamente le das clic a la opción de la flechita y ya con eso queda, digamos, la opción para que quede completamente instalada. Entonces, con esto yo creo que, pues, hemos terminado este tutorial muy sencillo sobre la configuración y uso e instalación de estas extensiones para tanto tu Bitcoin como para otras diferentes criptomonedas dependiendo del uso que quieras darle a esta billetera de Ledger Nano S. Entonces, espero, pues, que toda esta información, toda esta criptoclase haya sido de gran utilidad para ti y, obviamente, para la seguridad de tu portafolio. Recuerda que si estás interesado en adquirir una Ledger Nano S como esta, en la descripción de este video vas a poder encontrar el link que te va a llevar a Amazon o también a la página oficial de Ledger Nano S porque, como te he comentado, pues, es tal vez la opción más segura en la actualidad para proteger tus criptomonedas. Además, en una próxima entrega te explicaré cómo conectar tu Ledger Nano S con tu billetera de MyEther Wallet. Así que espéralo muy pronto porque va a estar muy interesante. Como siempre, estaré atento a todas tus dudas o comentarios. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoclase. Chao.